El secuestro de Cristo José, hijo del alcalde del Carmen, norte de Santander, sigue despertando la solidaridad del país. Este domingo, un grupo de personas se reunió en el norte de Bogotá para rechazar este acto y pedir la liberación del menor. Un grupo de ciudadanos se reunió en la carrera 72 con 11 con pancartas y con la intención de solidarizarse con la familia del niño Cristo José Contreras y repudiar su secuestro. El mensaje es que Cristo José es de todos y llegó la hora que todos los colombianos llenemos las plazas de todo el país exigiendo su pronta liberación, ni una noche más de ese chiquito de tan solo cinco años separado de sus papitos. Es inaudito que en Colombia tratemos a los niños como los estamos tratando, los estamos haciendo parte de la guerra, de la violencia. El acto buscaba hacer un fuerte llamado a toda la sociedad para que se protejan los derechos y la integridad de los niños, niñas y jóvenes y al gobierno para que se tomen medidas más contundentes. Yo le hago un llamado al presidente de la República para que no deje que politicen esta iniciativa y no hay tiempo que perder, es ahora o nunca, sí al referendo de prisión perpetua para los violadores, asesinos, secuestradores y torturadores de nuestros niños. Por su parte y de manera sorpresiva, el presidente de la República, Iván Duque, visitó a los padres del menor secuestrado, al señor Edwin Contreras y a su esposa Diana Arevalo para expresarle su solidaridad. Cristo José está en nuestros corazones, estamos todos pidiendo por él y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esté pronto aquí con ustedes, con la ayuda de Dios. El primer mandatario viajó con un grupo muy reducido de seguridad y funcionarios hasta el Carmen del Norte de Santander, donde se reunió con los padres del menor y reiteró su compromiso por traerlo de regreso. Gracias.